Ella que juega contigo, te lleva a comer helados, que desvela mientras duerme las veces que has enfermado y que en muchas ocasiones dormida me la he encontrado encima de sus cuadernos, ayudando en las tareas que en la escuela le han dejado. Catira Quitapesar es dueña de estos amoríos, la de sutiles encantos, la reina del cacerío, cayena de mi jardín y lirio de la sabana, agua fresca el manantial, ese que calma mis ganas. ¿Qué fue de tu vida loca que pataleando agoniza? Obsesiona con el karma que remuerde y martiriza, al darse cuenta ya tarde que era dibujado con tiza, esos pajaritos mágicos que aparecían en la brisa, y cuando tus viejos amantes en la calle rumorizan, quien fue un jugoso churrasco, hoy no da ni pachoriza. Y mientras en esa discusión me iba consumiendo, quise salir a detenerla. Fue tarde, en un instante perdí tu huella y hasta los pájaros hambrientos comieron como alimento el silencio de tus suspiros que iba dejando en el camino para que yo le siguiera. Pero sí causó en mi alma un dolor que se agudiza, que me anda mostrando a prisa las puertas del panteón, que hacen que mi corazón lata intermitentemente, negociando con la muerte un par de días en calma.